A la soledad le hice la cruz Cuando yo estaba en la previa de los conciertos de River, bueno, sabía que iba a estar haciendo dos recitales que iban a marcar un hito en mi carrera, ¿no? Por todo lo que significa el lugar y todo esto. El concierto iba a ser consagratorio para mí como músico, pero que también podía llegar a ser consagratorio para el público, ¿no? Bueno, decidí que lo que se fuera a editar de eso tenía que homenajear de alguna forma a esta familia que hemos construido y generado. Porque uniste varias generaciones. Sí, sí, pero además, más allá de la cuestión de las generaciones, también la solidaridad con la que se cuida y nos cuidamos entre todos. Supongo que nunca imaginaste también que ibas a llegar a todos estos lugares, rincones por ahí que la gente ni te imaginabas cuando era chiquito y pisabas el escenario de Cosquín por primera vez, que era un niño. Sí, era un niño. Pero de alguna forma cuando yo empecé a cantar no pensaba en llegar a determinado lugar. Entonces eso hizo que las cosas sean muy divertidas, porque independientemente de que yo después como a los 18, 20 años empecé a tener las llamadas ambiciones artísticas, ¿no? Ahí empecé a ponernos con objetivos. Bueno, yo quisiera tocar en tal teatro y luego en tal estadio, y luego en tal estadio cubierto, abierto, lo que sea, va a ser tal y tal tipo de gira. Acá llenaste, llenaste y ya están a la venta las entradas para el 27, que no está... Exacto, y es todo tan así, tan que nadie tiene la vaca atada, como digo, que me sigue sorprendiendo y me sigue emocionando. Entonces ahora tenemos el 27, una nueva función. 27, 28 y 29. 28 y 29, últimas localidades. 27, acaba de lanzarse y la tercera función en estalló Quality. Y bueno, entonces al final todo es un desafío y cada vez que el público sigue respondiendo es una emoción muy grande para mí. Te juro que no, te juro que no.